Es una variedad altamente contagiosa y es una variedad que se contagia a todas las edades. Ahora ya no podemos decir solo mayores de 55 años van a tener el problema, no. Ahora tenemos intensivos abarrotados de gente joven, gente entre 27 y 45 años de edad, gente muy joven, productiva. Y pues también tenemos la opción de ir a los centros de vacunación. Quizás no es la vacuna que nosotros queremos a veces, ¿verdad? Porque nosotros decimos, ay, yo quisiera tal, yo escucho a las personas y dicen, yo quiero tal marca de vacuna. Pero es la vacuna que tenemos y la tenemos que aprovechar. Yo sí hago un llamado a todos ustedes a que vayan y se vacunen. ¿Que la vacuna es la solución mágica? No. Pero realmente eso nos va a proteger a nosotros. Y si nos protege a nosotros, protege a nuestra familia también. Así es que acuda a su centro de vacunación, inscríbase, ya déjese de que soy antivacunas. El otro día tuvimos un señor muy, muy grave, él y toda su familia, porque él antivacunas y pues su familia no se vacunó. Los que estaban en edad de vacunarse y pues casi todos se contagiaron. Hubo desenlaces fatales en esa familia y entonces yo considero de que debemos vacunarnos. La vacuna pues no evita que vayamos a contagiarnos del virus del COVID, pero sí va a evitar la enfermedad grave. Miren qué interesante. Nosotros podemos contagiarnos, pero no vamos a desarrollar enfermedad grave. Ese es el objetivo de la vacuna. Entonces, pues con esta introducción y ante toda esta oleada que tenemos de casos, pues yo sí les suplico a ustedes, cuídense. Las mujeres embarazadas en particular, quiero también hacerles un llamado muy importante. No se estén exponiendo innecesariamente. Los esposos no se expongan para no ir a contagiar a su esposa embarazada. Embarazo y COVID es una combinación muy crítica. El embarazo predispone a coágulos en la sangre, realmente a trombosis. Y el COVID también va a predisponer a trombosis. Entonces son dos cosas que se van a unir y vamos a tener muchísima complicación materna. Y por lo tanto, gran riesgo fetal. La otra situación que yo quería mencionar, y de veras, disculpen que tomen tiempo para esto. Pero yo sí quiero pedirles que sean comprensivos también en el sentido de que hay gente que no quiere reunirse. Y no es que a uno le caiga mal a las personas, es que realmente se están cuidando de manera correcta. El denominador común de los ingresos ahora en el hospital temporal es reunión familiar. ¿En dónde se contagió usted? Tuvimos una reunión familiar. Fue el cumpleaños de un tío, fue el cumpleaños de la tía, el cumpleaños de mi mamá, el cumpleaños de mi papá. Y entonces más de alguno puede estar infectado y llevarnos el bicho ahí a la casa o al sitio de reunión. Por lo tanto, tenemos que mantener nuestras medidas, nuestra mascarilla, el lavado de manos constante. Ay, pero es que es muy caro el alcohol en gel. Muy bien, pero agua y jabón, constantemente agua y jabón. Usted va a estar lavando las manos y con eso va a estar bien. Así es que un abrazo para todos ustedes. Este programa es un programa hermoso, un programa educativo sexual. Un programa que expone realmente, como diría mi colega que tiene su programa también, ¿verdad? Que expone la problemática, díselo, ¿verdad? Así es que un abrazo para el licenciado Maynor. Esto expone la problemática de la sexualidad y entonces la enfrentamos, la hablamos, salimos del oscurantismo, hacemos nuestras preguntas y tenemos las respuestas correctas, las respuestas que realmente van a satisfacer esta curiosidad que tenemos. Así es que si quiere satisfacer esa curiosidad o quiere conocer un poco más sobre su educación sexual, marque el 4247-6122, envía su mensaje, mejor dicho, al 4247-6122. Es necesario que escriba la edad que tiene y el sexo al que pertenece. Doctor Sergio Fuentes, entra un mensaje a través de la plataforma de Facebook en vivo, hablando de personas antivacunas, pero hay otro grupo de la población que sigue diciendo que es una trampa de los gobiernos, está cubierta con que Cristo está cubriendo a cada una de las personas. ¿Qué se le puede decir a este grupo de la población que todavía no cree en el COVID-19? Bien, el COVID-19 es una realidad. Yo la vivo día con día, el COVID-19, y de veras soy un testigo que les va a hablar la verdad. Sí, efectivamente, yo tengo mucha fe, mi creencia en Dios es grandísima y es muy fuerte, y tengo mucha fe, pero también atiendo lo que Jesús dijo cuando estuvo aquí, o atiendo lo que transmitió a través de los profetas y de los apóstoles, y entonces dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que hacer la parte humana, es irresponsable dejarle todo a Dios, porque él, pues claro, tiene poder y va a, él va a ayudarnos a los que nos estamos esforzando, a los que estamos haciendo la parte humana, y la parte humana es vacunarse. Eso es importante, que mire que ahí le van a poner a uno un chip para localizar, ¿qué le va a importar a un gobierno saber dónde está Sergio Fuentes o qué hace Sergio Fuentes? Entonces, en verdad, eso es totalmente falso, que esto tiene una alteración de los cromosomas de uno, y uno va a engendrar criaturas de forma totalmente falsa. Muchas criaturas han sido engendradas durante el inicio de la pandemia, y que han estado naciendo, recuérdense que nosotros empezamos en marzo del año pasado, ¿verdad?, a identificar casos, y para acá, pues ya pasó una generación que tuvo sus bebitos, como que ya llegó la energía eléctrica también, ¿verdad? Acaba de entrar en estos momentos. Y entonces, sí, pienso que la vacuna es el medio por el cual nosotros vamos a empezar a protegernos. ¿Cómo podemos parar la pandemia? Hay un momento en que uno dice, Dios mío, ¿y esto va a parar o no va a parar? Pues mire, la vacunación es muy importante. En algunas ciudades de los Estados Unidos, hasta hicieron una celebración, ¿verdad?, con juegos pirotécnicos, de que cesaban las medidas restrictivas que había, porque se había vacunado ya el 70% de la población. Mire, aquí nos ha costado un poquito. La verdad, nos ha costado bastante avanzar en el tema de vacunación, y hay gente vulnerable que debiera de ser vacunada ya, pero lo poco que hay, aprovechémoslo. Aprovechemos y hagamos la parte humana. Encomendémonos a Dios todos los días y hagamos nuestra parte humana, que es ir y buscar nuestra salud. Ya con preguntas relacionadas a la educación sexual, soy una señora de 37 años de edad. Quisiera saber qué es Mirena y si es bueno. Aparte de eso, me acaban de decir que tengo dos míos más pequeños, pero ¿es necesario quitar la matriz o no? Bueno, muchas gracias, un excelente programa. Saludos, doctor Sergio Fuentes. Feliz día del padre. Muchas gracias. Bueno, el nombre comercial que usted mencionó se refiere a un dispositivo intrauterino. Es un dispositivo intrauterino que libera una hormona que se llama progesterona. Y eso realmente en mujeres que tienen mucha hemorragia menstrual, pues es un buen método anticonceptivo. Se coloca como una T, solo que es una T medicada, digamos, que va a liberar esta hormona progesterona. Si usted tiene los tumores en el útero, también hay que tomar en cuenta dos cosas. Uno, el tamaño y distribución de los tumores. A veces son muy grandes, entonces sí hay que operar por tamaño. Pero también el sitio de localización del tumor. A veces son demasiado pequeños, pero producen mucho dolor o producen mucha hemorragia. Hay tumorcitos como de un centímetro de tamaño que están tratando de ingresar a la cavidad uterina y eso produce menstruaciones sumamente dolorosas y mucha hemorragia. Entonces, los tumores pequeños son como la piedra en el zapato. Para que nosotros dejemos de caminar y hasta nos sangre el pie, cuando se nos mete una piedra en el zapato, pues es una piedra pequeñita, la que se mete una millita de piedra, pero es el sitio en donde está. Eso es lo que interesa, ¿no? Se nos mete una piedra como el chavo del ocho cuando se quitó el zapato, se sacó una piedra de este tamaño. Entonces, no, es una millita, pero es el sitio en donde está. Entonces, cuando el tumor es muy pequeño, produce dolor y produce sangrado, también hay que pensar en cirugía. Bueno, si usted no ha tenido hijos, lo que hace uno se llama miometomía, que quita solo los tumores que están presentes. Pero si usted ya tuvo hijos y ya no va a tener más hijitos, pues la recomendación en general es que se quite el útero, porque esos tumores tarde o temprano van a crecer. Tenemos otra pregunta, dice, Bueno, el condón es un método anticonceptivo de barrera local. Así se llama esa familia de métodos anticonceptivos. El condón tiene una tasa de eficacia bien utilizada del 65%. Es una tasa de eficacia bastante baja. Por lo tanto, el condón solo se debe utilizar en situaciones de emergencia. Digamos, surgió la actividad sexogenital, la dama no está tomando su anticonceptivo o está olvidando tomar correctamente el anticonceptivo. Entonces, hay que cubrirse con un condón. Pero el condón no es para tomarlo como un método anticonceptivo cotidiano. Que se protege totalmente de la enfermedad de transmisión sexual, no. Tiene una alta cobertura para la enfermedad de transmisión sexual cercana al 80% de protección. Pero va a depender del poro que tenga el condón. Todo, por más que lo miremos hermético, tiene un poro muy pequeñito. Y hay virus que pueden atravesar esos pequeños poros. Por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana. Eso es importante, que puede atravesar. Y si nosotros somos tacañones y vamos a buscar los condones más económicos que hay en el mercado, entonces, así es la calidad también. Es bajo el precio, baja la calidad. El poro es más grande. Entonces, no nos va a proteger. En teoría, deberíamos de buscar realmente los productos de mejor calidad. Por lo tanto, en conclusión, cobertura anticonceptiva, 65%. Cobertura contra enfermedad de transmisión sexual, 80%. Durante 12 años tuve la misma pareja, sexualmente hablando. Hoy en día tengo una nueva pareja. ¿Hay alguna forma de saber si ambos estamos al 100% libres de enfermedades de transmisión sexual? Miren, qué interesante, ¿verdad? Tener sexo con una persona significa tener plena confianza, en verdad, absoluta confianza. Llega el momento en que ya todos tenemos un pasado sexual, o por lo menos la mayoría tenemos un pasado sexual. Poquito o mucho, pero tenemos un pasado sexual. Comprobar al 100% que alguien está libre de enfermedad de transmisión sexual no se puede. Hay cosas que sí se pueden investigar. En verdad, situaciones que se pueden investigar y que se pueden comprobar. Por supuesto, la investigación de enfermedad de transmisión sexual de manera general es una investigación muy cara. Demasiado cara, pero claro, se puede hacer. Pero no cubre el 100% de información sobre enfermedad de transmisión sexual y que ustedes tienen que hacer valer realmente la confianza que tienen entre ambos. ¿Qué tipo de anticonceptivo debería usar? Soy una mujer que tiene seis meses de haber dado a luz y no he usado ninguno. ¿Cuál me recomienda? Tengo 34 años. Bien, la anticoncepción postparto es un capítulo bien interesante en la ginecología, pero también es un capítulo que es muy pobre en cuanto a opciones. Son pocas las opciones porque primero cuidamos de medicamentos a la embarazada porque pueden pasar la placenta y llegar a la criatura. Ahora tenemos que cuidar a la paciente que está postparto porque pueden pasar la barrera de la lactancia materna, la barrera de la leche materna. Entonces, pasar directamente a la criatura. Anticonceptivos, inyectados, combinados, hormonales, estrógeno y progestelona no se pueden utilizar porque el estrógeno pasa a la leche materna y entonces puede ocasionar algunos trastornos en las criaturitas recién nacidas. Entonces, hay señoras que se asustan. El otro día me llevaron a una niña de tres meses de edad que tenía un sangrado vaginal. Y entonces, claro, tenía razón de asustarse a la señora, pero a la hora de revisar y de preguntarle a la madre qué anticonceptivo tenía, tenía una inyección mensual. Entonces, eso no le va a ayudar de ninguna manera. Eso por un lado. Por otro lado, los anticonceptivos orales solo hay muy pocos que se pueden utilizar. Hay, básicamente, hay poco chance de elegir. Uno, podemos elegir la inyección de tres meses. La inyección de tres meses es un buen anticonceptivo posparto que se puede utilizar durante el primer año posparto. Después de eso hay que cambiar. Pero no pasa la leche y mejora la calidad de leche. Podemos utilizar un dispositivo intrauterino, una T de cobre, por ejemplo, que no libera hormona. No podemos usar la que mencionaron hace un momentito, que se llama Mirena, que solo libera hormona progesterona y es bien aceptada. Y también hay dos marcas de anticonceptivos tomados que son a base de hormona progesterona exclusivamente, los cuales se deben de utilizar durante el posparto. Así es que, mire, tenemos pocas opciones, pero las opciones que tenemos son muy buenas. Me preguntan a través de Facebook en vivo, ¿las mujeres embarazadas se pueden vacunar para el COVID o si hay algún plan de vacunación para embarazadas? Dile que esta pregunta es clave. Esta pregunta es muy importante y, por supuesto, la vamos a responder con toda la propiedad del caso. Número uno, la Organización Mundial de la Salud liberó hace exactamente dos meses la aplicación de la vacuna. Antes tenía restricciones en la mujer embarazada y decíamos que entre 28 y 34 semanas de gestación era que se podría utilizar en ese periodo de ventana. Pero ahora la Organización Mundial de la Salud dice que independiente de la edad gestacional, o sea, en cualquier momento del embarazo, puede tener usted seis semanas o puede tener 30 semanas, se puede utilizar la vacuna del COVID sin riesgo de que produzca anomalía congénita. Mire, cada vez que pasa el tiempo, nosotros nos vamos informando más y van apareciendo los estudios que así lo confirman. Entonces sí se puede utilizar en cualquier momento de la gestación. Que si hay un plan nacional de vacunación para la embarazada, no lo conozco. La siguiente etapa de vacunación, ahorita están vacunando entre 50 años en adelante. 50 a 60. Pero todo... Ah, esto también es importante. Mira, Helen, una cosa trae otra, pero es muy importante porque me decían, mire que mi papá tiene 70 años y no habíamos decidido vacunarlo la vez pasada. ¿Lo podemos inscribir ahora? Por supuesto que lo pueden inscribir. Y se vacuna a partir de 50 años en adelante. Si él se quedó rezagado o ella se quedó rezagada de acuerdo a su edad, sí se puede apuntar y vacunar de nuevo. La siguiente etapa de la vacunación va a ser la etapa en la cual se van a vacunar todos los que estén por debajo de 50 años de edad, independiente de la edad, pero que tengan enfermedades comprobables que pongan en riesgo su vida. Por ejemplo, paciente diabético, paciente hipertenso, virus de inmunodeficiencia humana, paciente con problema hepático, paciente insuficiente renal, paciente con leucemia, paciente con cáncer. Entonces, son los casos especiales que se van a tomar en cuenta ahorita. No he escuchado nada de las embarazadas, pero de acuerdo, cuando le toque la edad, pues definitivamente que usted va a tener que elegir y decir, sí, el doctor Sergio Fuentes asegura que sí me puedo vacunar y me voy a ir a vacunar. Responsabilidad ante todo, ¿verdad? Pero hay que recalcar, doctor, que vacuna es sinónimo de relajación, más no de confianza, ¿verdad? Nos podemos relajar porque ya estamos vacunados, pero no nos podemos confiar porque el virus está ahí, nos puede dar, como usted bien decía. Lo que evita la vacuna es que los síntomas sean demasiado agresivos y que nos pueda llevar a la muerte. Así es. La vacuna lo que evita es la enfermedad grave. Eso es lo que evita la vacuna, lo que disminuye de proporción la enfermedad grave. Pero sí podemos nosotros enfermarnos y si somos irresponsables, decimos, yo ya tengo mi vacuna, ahora ando sin mascarilla y se le va a pegar. Tal vez usted no va a tener enfermedad grave, pero lo va a llevar a otra persona en su casa y sí va a tener una enfermedad grave. Así es que, pues, nos podemos relajar un poquito, sí, porque tenemos la alegría de que ya estamos vacunados y que la enfermedad grave no se nos va a presentar. Pero, también tenemos que ser responsables y continuar con las medidas de protección. Llegamos gracias al patrocinio de Astrotón H4 con Gin Sirimaca. Buenas noches, doctor y Helen. Soy una mujer de 51 años. Fíjese que resaltamos, resultamos contagiados de COVID y toda mi familia, pero gracias a Dios ya hemos superado el virus. Fíjese que ya me llegó el mensaje de vacunación, pero nosotros resultamos enfermos el 27 de mayo. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para vacunarme? Muchas gracias por su respuesta. Increíble pregunta, ¿verdad? Porque esa es una pregunta bastante frecuente en la actualidad porque hay mucha gente que se ha enfermado. La mayoría, pues, no van a presentar síntomas graves, pero sí se ha enfermado. Entonces, la recomendación es de que sea la vacunación a los entre dos y tres meses después de haber presentado el virus. Así es que, si usted se enfermó, pues, dos meses después ya puede vacunarse. Usted ya tiene ahí su mensaje y, pues, entonces, ese mismo mensaje le va a valer en cualquier momento. Usted va a decir, mire, a mí me dio COVID, mi mensaje era para tal fecha, pero estoy en los dos meses después del COVID y ya proceden a vacunar. ¿Por qué no se debe vacunar antes? Esa es una pregunta bien importante también que me han hecho. Mire, ¿y por qué no al mes o a los 15 días? Porque la producción de anticuerpos aún está susceptible de desarrollar la enfermedad de nuevo. Entonces, pacientes que se han vacunado casi que inmediatamente después de COVID, hay gente que no dice nada, le llegó su mensaje y se va a vacunar y desarrolla muchos síntomas, muchos efectos secundarios. Entonces, lo mejor para estar libre de efectos secundarios mayores de la vacunación es esperar entre dos y tres meses después de haber presentado la enfermedad. Santiago García saludando desde Trenton, New Jersey. Un saludo para él. Otra pregunta dice, si uno se masturba cada ocho o diez días, ¿será que afecta alguna enfermedad o que puede pasar? Tengo 39 años. No, realmente eso es como masturbarse una vez a la semana, eso no le va a ocasionar ninguna enfermedad, por supuesto, que tiene que tener las manos limpias, ¿verdad? Porque usted se va a manipular los genitales con sus manos, tiene que tener las manos limpias, entonces, porque si usted tiene las manos sin asearlas, puede ocasionar una infección de piel que se llama piodermitis, pero si tiene las medidas higiénicas, se lava bien las manos y pues eso no le va a ocasionar ningún problema. Axel Pereira, saludos al doctor Sergio Fuentes, un feliz día del padre. Bueno, muchas gracias, Canche, muy amable por tu salud. Otra pregunta, doctor, un feliz día del padre, Dios lo bendiga grandemente, también bendiciones para usted, Helen, muchas gracias. Con una pregunta, mi nena acaba de empezar su etapa de desarrollo en el mes de marzo, pero tiene aproximadamente 22 días más o menos que en uno de sus pechitos tiene picazón, será normal por su desarrollo, tiene 11 años, no se escucha en la zona 3. Bueno, esa es la etapa de la pubertad y adolescencia, ¿verdad? Esa es la etapa en que nosotros encontramos a los chicos, a las chicas cuando empiezan a menstruar y empiezan a presentar las características sexuales secundarias. Generalmente, nosotros hemos acostumbrado a decir el desarrollo, pero no, es cuando entra la etapa de la pubertad, ese es el término correcto. ¿Qué pasa? ¿Por qué les pican los pechitos a las chicas y hasta les aparece una como caspita alrededor del pezón? Porque hay cambios en la irrigación a nivel de las mamas, porque empieza a desarrollarse el botón mamario, entonces empieza a aumentar la temperatura a nivel local de las mamas por el crecimiento acelerado, es un crecimiento muy rápido el que se haga con las mamas y entonces lo que uno recomienda es que le pongan su cremita humectante en los pezones para que no estén resecos y no le dé esa situación de picazón. Por supuesto que eso no es ninguna enfermedad, sino es algo que le ocasiona el desarrollo mamario a algunas chicas. Buenas noches, mujer de 24 años, casada, no he podido quedar embarazada, he tenido quistes, ovario y poliquístico y últimamente mi regla ha sido irregular. En febrero, abril fue muy escasa, solo manchas rosadas y marrones, de ahí en mayo y ahora en junio me vino casi normal, pero estoy en los últimos días y normalmente en los primeros dos a tres días me viene mucho y esta vez es al revés, los primeros días fueron escasos y ahorita que está finalizando está muy fuerte. Bien, pacientes que tienen menstruaciones irregulares son pacientes que sí se van a embarazar pero les va a costar un poquito más obtener el embarazo. Entonces, paciente con menstruación irregular debe acudir al médico para hacer el diagnóstico correcto, ver en dónde está el problema, corregirlo y ya ustedes proceden a embarazarse. La otra situación es de que muchas chicas empiezan a tomar ansias porque ¡Ay, no quedo embarazada! Ya llevo un mes de vida sexual o dos meses y quiero recordarles que para obtener el embarazo con medicamentos o de manera natural tienen que transcurrir de tres a nueve meses. Hay gente que se embaraza a la primera y a la primera y a la segura, ¿verdad? Pero no son la mayoría. La mayor parte de la población femenina que es una población susceptible de embarazarse se van a embarazar entre tres y nueve meses de vida sexual activa. Dice buenas noches señor Helen interesante programa buenas noches doctor deseándole feliz día el padre bendiciones a los dos Esther Castillo envía este mensaje nos piden el número de teléfono con mucho gusto el número de teléfono para enviar sus mensajes a través de WhatsApp es el cuarenta y dos cuarenta y siete sesenta y uno veintidós ahora si usted lo que necesita es el teléfono del doctor Sergio Fuentes para hacer previa cita es necesario hacer previa cita setenta y siete sesenta y siete cero ocho cincuenta y dos extensión ciento once setenta y siete sesenta y siete cero ocho cincuenta y dos extensión ciento once el doctor Sergio Fuentes está en policlínica en el interior del condado Santa María antes de la pausa doctor Sergio Fuentes lo escuchamos uy dice buenas noches doctor las secuelas del COVID diecinueve desaparecen en algún tiempo o nunca desaparecen le pregunta al doctor mire esa es otra pregunta interesante porque si el COVID deja algunas secuelas no a todas las personas pero algunos sí reportan dolores musculares dolores articulares fatiga cansancio insomnio en algunos casos verdad perdida del apetito y entonces uno dice ¿y cuándo yo voy a estar bien? pues definitivamente que hay un periodo de tiempo en el cual se van a desaparecer estos síntomas que el periodo de tiempo más o menos lleva entre dos meses y catorce meses la desaparición de los síntomas y durante este periodo que es tan largo va a remitir los síntomas hay quien está escuchando que le dio COVID y dirá a mí hace un mes y yo estoy pero re bien sí gracias a Dios es una gran mayoría que no tienen secuelas pero los que sí tienen secuelas va de dos a catorce meses para que estén totalmente bien puede enviar sus mensajes a través del whatsapp cuarenta y dos cuarenta y siete sesenta y uno veintidós cuarenta y dos cuarenta y siete sesenta y uno veintidós nos vamos a la pausa comercial veinte horas con treinta minutos llegamos gracias al patrocinio de astrotón h4 con ginseng y maca ya volvemos con hablemos claro de aquí en estereo cien chau Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué nos sugiere? ¿Qué? ¿Qué? No? ¿Qué? 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 si? ¿Qué? 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 método anticonceptivo? ¿Qué? si? ¿Qué? 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 Y? Soy una señora activa sexualmente 51 años, pero me ha parecido un abultamiento en el labio de la... Perdón, mirad que te escuché recortado. ¿Cómo nos escuchamos ahora? Muy recortado, te estoy escuchando. Ok, voy a volver a repetir la pregunta, dice... Ajá, yo te escucho bien. Bueno, ahorita ya estamos bien. Soy una señora de 51 años, activa sexualmente, pero me ha parecido un abultamiento en el labio de la vagina y me duele. ¿Será que es una enfermedad venérea? Escucho su respuesta. Bien, la enfermedad de transmisión sexual, pues, es frecuente en cualquier edad. Una vez somos sexualmente activos, pues, se sonríe con actividad sexual. Pero si usted tiene un abultamiento en uno de los labios, eso está creciendo, está ocasionando dolor, pues, hay que descartar que la glándula que lubrica a los genitales, que se llama glándula de Bartolin, no esté infectada. Generalmente, eso corresponde a lo que es Bartolinitis, es una bacteria que besa la glándula y la infecta y produce una bolsa de pus. Entonces, es urgente que se le vea y que se le pueda tratar. Claro, que ese pus que se saque de ahí, si es que fuera eso, se manda a cultivar para saber qué tipo de bacteria es y a qué corresponde la infección que usted está presentando. Dice, tengo 24 años, mi chico no quiere ponerse preservativo y tampoco quiere que use método anticonceptivo. Los rechaza totalmente, dice que va en contra de la naturaleza. ¿Qué hago? No sé qué decir realmente, cómo aconsejarle, pero es que la verdad es que cada quien tiene que empoderarse de sus propias decisiones. Si usted no quiere tener, bebitos, la responsabilidad es tuya sobre su propio cuerpo. Yo no tengo que pedir permiso para utilizar método anticonceptivo. Eso es como, mire, no puedo hacer nada si él no me manda a hacerlo. No, también nosotros somos inteligentes, también nosotros somos proactivos. Entonces, yo considero de que si usted no desea a bebé en este momento, utilice un método anticonceptivo. Si él dice, si tú utilizas un método anticonceptivo, te dejo, pues que la deje. En verdad, nadie nos puede obligar a embarazarnos en contra de nuestra voluntad. El embarazo es una situación de dos voluntades y, por lo tanto, si usted tiene la voluntad de tener un método anticonceptivo, déngalo, adquiéralo y de veras continúe con las responsabilidades de su propio cuerpo. Buenas noches, felicidades por el programa. Tengo una duda, ¿puedo quedar embarazada si él no llega a eyacular dentro de mí? Sí, sí puede quedar embarazada. Categóricamente, sí puede quedar embarazada. El líquido que lubrica el pene en el momento de excitación puede contener espermatozoides de manera eventual. Y muchas veces nosotros, cuando sentimos la sensación de que vamos a eyacular y no retiramos a tiempo el pene de la vagina, entonces sí pueden llegar a expulsar algunos espermatozoides y producir embarazo. No son pocos los casos que yo veo en clínica que me dice él, ¿pero cómo puede estar embarazada si hoy acude afuera? ¿Verdad? Entonces eso se llama coitus interruptus y solo tiene el 70% de posibilidades de protegerla. Quiere decir que es como lanzar una moneda al aire, ¿verdad? Sale cara o cruz, así es, cuando es el 50% su tasa de falla, es igual a su tasa de éxito. Entonces no es un método confiable. Tengo dolor en mi zona íntima durante las relaciones sexuales. Tengo 44 años. ¿A qué puede deberse? No me había pasado con anterioridad. Bien, el dolor durante la relación sexual tiene un nombre que se llama dispareunia. La dispareunia tiene muchos orígenes. El más frecuente es el origen inflamatorio o infeccioso. Puede ser una infección urinaria, una infección vaginal también puede ser, o un proceso de inflamación pélvica o infección pélvica. Eso es lo más frecuente que hay. Pero también tenemos que descartar que no hay incisiones en el ovario o que no haya tumores utérinos, o tenemos que descartar que no haya una patología a nivel del cuello del útero. Pero lo más frecuente son procesos infecciosos y procesos inflamatorios. Felicidades por el programa. Soy una mujer de 54 años. Últimamente he tenido irregularidad menstrual. ¿Puedo estar ya en el periodo de la menopausia? Bueno, quiero aclararle que aquí hay dos conceptos que van de la mano y siempre lo hemos dicho en el programa, climaterio y menopausia. Menopausia se refiere solamente a que ya no vino la menstruación, a la ausencia total de menstruación. Eso es menopausia. Ya no vino la menstruación. Pero climaterio son todos los síntomas que usted va a tener. Sudores, calores, cambios en el temperamento, trastornos del sueño, a veces trastornos psicoemocionales que se presentan, resta de queda genital, dolor muscular, dolor articular, cansancio crónico, etcétera. Una serie de situaciones que se pueden presentar. Yo creo que por edad sí puede estar por ahí en el periodo de climaterio. Si usted sigue menstruando, pues todavía no hay una menopausia, pero sí está en la fase climatérica. Por lo tanto, su médico tiene que hacerle unas determinaciones de ciertas hormonas en su sangre y a partir de eso puede darle tratamiento porque esto ya no hay que sufrirlo, pues ya no es como nuestras abuelitas que tenían que sufrir y padecer la del climaterio y menopausia, ¿verdad? Entonces decían, es que está en el cambio de vida, ¿verdad? Hay que aguantar. Con la actualidad ya nosotros hemos avanzado mucho con los medicamentos, son muy seguros y bastante eficaces. Tengo una hija de 20 años y cada vez que le viene su menstruación presenta mucho dolor. La llevé al médico y le diagnosticaron ovario poliquístico. Le recetó pastillas ácreas, pero por los días, dice, ay, ya perdí la pregunta, perdón. Pero por los días le dan demasiadas náuseas y dolor de cabeza. ¿Será recomendable que siga con el tratamiento, doctor? Bueno, si ya inició el ciclo, tiene que terminarlo. Lo no recomendable es interrumpir a medias un ciclo porque entonces la menstruación se queda totalmente irregular. Debe de terminar el ciclo. Generalmente, cuando hay tratamientos hormonales, uno dice que antes de terminar el ciclo, la paciente debe de acudir a consulta para ver que no hayan efectos secundarios. En este caso, ya lo está presentando su hija, tiene que terminar el ciclo y debe de ir con su médico o médica antes de terminar el primer ciclo para ver que no hayan efectos secundarios y poderle cambiar otro medicamento que no va a presentar esos síntomas en usted. Dice, buenas noches, tengo una amiga de aproximadamente 20 años de edad que le gusta masturbarse y ya resultó embarazada. ¿Eso le puede hacer daño al bebé o no? Los escuchamos en la zona 3. La masturbación no le va a hacer daño al bebé. El carácter sexual de las personas es totalmente diferente. El temperamento sexual es totalmente diferente. Todos tenemos diferente temperamento sexual. Unos es un poquito más fuerte, otros un poquito más prohibido y otros necesitan una estimulación externa. Si el carácter y temperamento sexual es alto en esta chica y ella se masturba, pues definitivamente no le está haciendo ningún daño a su criatura. Una pregunta, tengo 53 años y sigo menstruando, pero muy seguido y hemorragias abundantes. Me realicé un ultrasonido y las conclusiones son útero aumentado de tamaño, miomatosis uterina. Mi pregunta es, ¿hay tratamiento para esto o solo cirugía? Como usted ya está en una edad bien cerquita del climaterio y menopausia, entonces yo pensaría que sí hay que parar la menstruación con algunos medicamentos muy particulares y si esos tienen éxito, espera el momento que usted llegue al climaterio y menopausia, porque ya está muy cercana. Pero si a pesar del medicamento, para controlar el sangrado genital que usted presenta, este continúa en sí, hay que practicarle una cirugía que se llama histerectomía. Buenas noches. ¿Será posible que haya vitaminas que ayuden a crecer mi órgano sexual? Soy un hombre de 26 años. No es posible. No hay vitaminas que hagan desarrollar el tamaño del pene. El tamaño del pene está... Primero, la genética. La raza a la que uno pertenece, la genética que trae, la complejidad física que uno tiene, pues ahí es el tamaño del pene. Los hombres a veces vivimos preocupados con el tamaño del pene y queremos un pene enorme, así como lo vemos en las películas pornográficas, o lo escuchamos, ¡ay, es que un pene grande complace más a una mujer! No, realmente es el tamaño del pene, sino la forma de utilizarla, la que le va a ocasionar el éxito o el fracaso en cuanto a la actividad sexogenital. Hola, doctor. Soy una mujer de 34 años. Yo me operé hace 5 años para ya no tener hijos y ahora quiero tener otro. ¿Qué posibilidades tengo? Eso también es una situación muy frecuente, ¿verdad? A veces es por cambio de pareja, ¿verdad? Y dice uno, no, yo quiero darle un hijo y el hijo conmigo. El cambio de pareja es importante. A veces también la misma pareja dice, ¡Ay, Dios mío, ya crecieron los huevos! ¿Por qué no tenemos otro, verdad? Entonces, existe la recanalización tubática. Así se llama la cirugía particular que se hace para que las trompitas vuelvan a estar permeables y usted pueda obtener un nuevo embarazo. Es un procedimiento quirúrgico. En el mejor de los casos, tiene usted un 70% de posibilidades de quedar embarazada versus un 30% de fracaso. Pero las posibilidades son más altas que el fracaso, es un 70%. El problema es que ningún médico sabe quién está en el 70% y quién está en el 30%, ¿verdad? Hasta que uno realiza la cirugía, pues uno ya tiene una aproximación a que si va a ser exitosa o no lo va a hacer. Esto por un lado. Por otro lado, también existe la fertilización nitro, que sin necesidad de recanalizarse las trompas, puede usted utilizarla y obtener a su bebito. Tenemos otra pregunta. Felicidades por el programa. Soy un joven de 19 años. Quisiera saber si la masturbación frecuente puede afectar el día de mañana que decida estar con una mujer. Bien. La masturbación es una situación que nos ayuda a desahogar todo ese estrés sexual que ocasiona al estar excitado continuamente y no tener una actividad sexogenital. Pues la masturbación, entonces, es una herramienta valiosa que todos tenemos para disfrutar de la sensación en los hombres de eyaculación y en las mujeres la sensación de órgano. Como toda valiosa herramienta, también no se puede abusar de ella. Si nosotros, hombre, nos masturbamos muy frecuentemente, más de una vez al día, todos los días, entonces desarrollamos lo que se llama fijación masturbatoria y eso nos puede ocasionar algunos problemas en el futuro. Por ejemplo, eyaculación precoz o disfunción eréctil, porque nosotros solo vamos a tener la satisfacción sexual masturbándonos. Y cuando uno se masturba, uno lo que quiere es eyacular, diferente a cuando uno está con su pareja sexual. Cuando uno está con su pareja sexual, lo que desea es sentir que su pareja tiene un orgasmo, dos orgasmos, tres orgasmos. Uno quiere sentir esa sensación de los orgasmos de la pareja sexual antes de uno eyacular. Entonces, mire, importante el punto de vista de una cosa y de otra, que la masturbación sigue siendo una buena herramienta, pero no es para abusar de ella. Última pregunta. A mí me operaron de un quiste en el ovario hace aproximadamente cinco meses y perdí el ovario. ¿Qué medicamento me aconseja tomar para evitar quistes en el único ovario que me queda? Tengo 16 años. Bien, como es usted muy jovencita, entonces ya perdió un ovario, el ovario que queda aumenta su función, entonces suple la función del ovario que no está. Entonces trabaja por dos, como quien dice. Usted lo que tiene que hacer es ejercicio, muy importante es ejercicio, tener un buen peso y tener una dieta adecuada, una dieta saludable. Porque si usted no hace ejercicio, entonces lo que va a suceder es de que usted va a aumentar de peso y eso va a predisponer para un ovario poliquístico. Veinte horas con cincuenta y seis minutos. El tiempo ha avanzado rápidamente, doctor. ¿Qué mensaje le deja al auditorio que ha estado en sintonía de Hablemos Claro de Por la Cien en Todo? Quiero dejarle dos mensajes. El primero, sígase cuidando, sígase teniendo su distanciamiento social, siga evitando exponerse al virus del COVID. Para no ir a una reunión, usted no va a ser una persona antisocial, sino simplemente es una persona muy responsable con su familia. Entonces eso es importante. Y el otro mensaje es que uno debe de hacer sus preguntas, que uno debe de externar las dudas que tiene, porque si no, uno nunca va a salir de este osculantismo en el que fuimos sometidos durante mucho tiempo por respecto a la sexualidad. Nosotros muchas veces quisimos preguntar, los de mi generación quisimos preguntar y lo que teníamos era un regaño. Entonces, nuestro desempeño sexual fue difícil y después nos tenemos que informar para poder tener un mejor desempeño sexual. Por lo tanto, usted tiene esta ventana maravillosa, esta oportunidad de hacer sus preguntas, esta oportunidad grande de tener a las personas que son responsables en sus respuestas. Usted se ha fijado en este programa, somos muy responsables de responder, porque tenemos de base el conocimiento, la preparación académica. Y eso es lo que hace la gran diferencia, de obtener una respuesta de que, pues tal vez o quizás, aquí no va a escuchar usted ni tal vez ni quizás, aquí va a escuchar la respuesta directa. Así que muchas gracias por estar en sintonía, muchas gracias Helen por invitarme jueves a jueves, es un placer realmente estar en este programa. Al contrario, doctor, es un gusto poder compartir con usted años ya, donde juntos hemos aprendido, hemos aprendido a conocer también cuáles son las preguntas más comunes del auditorio, pero definitivamente no podemos seguir ignorando un tipo de espacio como este, que es una ventana para poder disipar todas las dudas, aprender a disfrutar de nuestra sexualidad siempre con responsabilidad. El agradecimiento tan grande para Dios que nos permite ser esta ventana y poder llegar hasta sus hogares o en donde quiera que nos esté escuchando, gracias al patrocinio de Astroton H4 con Ginsen y Maca. Le recuerdo que la clínica del doctor Sergio Fuentes está en policlínica en el interior del condado Santa María sobre la avenida Las Américas. Previa cita setenta y siete sesenta y siete cero ocho cincuenta y dos. Le voy a repetir el número para hacer previa cita. setenta y siete sesenta y siete cero ocho cincuenta y dos extensión ciento once. Agradecemos a Franz García en el control central, en el control de Facebook en vivo, a Herbert Tash, todos bajo la dirección del licenciado José Enrique Ralón, que termine de pasar un maravilloso día del padre, doctor Sergio Fuentes. Muchas gracias, muy, muy fina. Sigan celebrando ahí con don Gil. Celebra la vida de tu papá también. Muchas gracias. La vida de nuestros seres queridos es maravillosa. Yo he aprendido a contar con el día con día nada más. He aprendido a ver a mis seres queridos y amados y decirles que les quiero, que son todo para mí, porque no contamos con el mañana, en verdad, ante esta enfermedad tan grave que aqueja al mundo, nuestro mañana está comprometido. Así es que hoy es el día para vivir, hoy es el día para ser felices, hoy es el día para abrazar, para apapachar, para decir te amo, para decirte necesito, y hoy es el día para sonreír. Muchísimas gracias por ese gran mensaje, de verdad, el futuro es incierto, el pasado se fue, lo único que tenemos es el presente, ese regalo que Dios nos está dando, hoy, si Dios lo permite, iremos a descansar, no sabemos si vamos a despertar mañana, así es que, no se duerma peleando con su pareja, no se duerma peleando con sus hijos, no se duerma pensando en todas esas preocupaciones, deje de rumiar esos mismos problemas, más al contrario, trate de descansar, y el descanso le va a dar la solución. Que Dios les bendiga, muy feliz noche. Orientación, Orientación, Formación, Educación, Educación sexual, Tabúes, Tabúes, Salud, Salud, Hablemos Claro de, un programa que trata temas que son necesarios, abordarlos profesionalmente, Hablemos Claro de, los esperamos en la próxima emisión, Muy buenas noches. Orientación, Orientación, Formación, Formación, Educación, Educación sexual, Tabúes, Tabúes, Salud, Salud.